Buenos días, vamos a empezar nuestra presentación. Nos presentamos para poder trabajar mejor. Este espacio de cuatro horas o cinco horas, cuatro horas más o menos, tiene que ser muy dinámico. Les hemos dado un material para que ustedes vean previamente. La idea es que hoy salgan de aquí con todas las dudas despejadas para poder hacer un mejor trabajo de campo mañana, que ustedes conozcan qué es lo que está haciendo el periodo de tecnología acá y por qué estamos aplicando encuestas, para qué. Porque ustedes conozcan mejor que nosotros tal vez que la gente del campo es muy desconfiada. Entonces hay que generar en ello la confianza suficiente para que contiene toda la información que nosotros necesitamos. Y necesitamos recoger el contenido de la encuesta al 100%. Entonces necesitamos conocer para qué y poder explicarle a esta gente que es de su beneficio, que esto va a servir para la ejecución del proyecto de Luz en Casa, que a ellos les interesa. Y bueno, vamos a desarrollarlo durante el resto de la mañana. Yo soy Mariela Sánchez y trabajo, soy parte del equipo de Perú Microenergía y también nos acompaña en cámara, cámara número uno, el señor Raimundo Fernández Villaverde, que también es parte del equipo y que hoy va a tener a cargo de la ejecución del proyecto piloto. Y el señor Eri Mantilla, que también es parte de Perú Microenergía y el nuestro coordinador en el campo. Él va a estar mañana acompañada y pasado mañana acompañándolos en la aplicación de las encuestas. Quiero hacer hoy una explicación técnica de lo que son los sistemas fotovoltaicos. Y vamos a terminar revisando el contenido de las encuestas. Son dos encuestas. Una encuesta que es aplicada a los docentes de hogar, es decir, uno por divieta, previamente seleccionado la nuestra. Y luego tenemos una encuesta que es aplicada a los dirigentes de un municipio, vamos a decir, un teniente gobernador por zona o un agente municipal. Que son las autoridades que necesitan las otras. Bueno, yo voy, los encierro, Raimundo y Edi, quieren comentarle a algunos chicos sobre las decisiones que vamos a tener hoy. Y luego se presentan ustedes. Mi nombre es Obita, no me importa. Anteriormente también estuve grabando para hacer una encuesta. Y bueno, ahora estoy en la universidad y vamos a fortalecer también al grupo de encuestadores. Gracias. Bueno, mi nombre es Fanny y soy estudiante de la Universidad Nacional de la Comunidad. También estuve aquí en la empresa con utilidad. Conozco parte de lo que hace la empresa y tengo mucho interés en realizar bien las encuestas y los resultados que hacen. Soy Elías Guaripata. Es la primera vez que voy a trabajar con la empresa, pero estoy enterado teóricamente del trabajo que piensan hacer. Me interesa bastante, estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder tener un buen trabajo. Gracias. Bueno, mi nombre es Joseph Sánchez y yo estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, ya he leído bastante de la información de la conclusión y siento que es importante, me veo muchas características importantes y bueno, yo también me veo con la intención de aprender muchos de estos aspectos que son comunicacionales. ¿Por qué en el Perú? ¿Por qué Perú Microenergía se creó en el Perú? Sabiendo que Perú Microenergía es una empresa que ha sido fundada desde Valera Redundancia, la Fundación Acción de Microenergía de España. ¿Qué cosas debemos mejorar? ¿Cómo funciona el tema del cómodo? Pero también nos interesa que la población que está alrededor, tenga un ejemplo en esa familia, ¿no? Esa familia pagada puntual, entonces tiene su luz todos los días, todo está funcionando bien, viene a revisar su panel, de las encuestas, es el tema de los celulares. Nosotros no ofrecemos cargador de celular, no se puede cargar directamente cualquier cargador de celular al enchufe que nosotros dejamos, porque dejamos un enchufe, pero les vamos a indicar qué opciones tienen. Entonces, tienes que adaptarte quizás a hacerles entender a su manera, a su lenguaje, porque no siempre vamos a utilizar un lenguaje que nosotros utilizamos entre nosotros, o sea, con ellos que tienen quizás... Lo que vais a hacer mañana y pasado mañana, y en qué consiste lo que hemos llamado el plan piloto. Ya hemos hablado de poco tanto, porque tanto es la zona donde vais a encuestar, ahí hay una serie de localidades que más adelante veremos, y es donde os pedimos que nos ayudéis. ¿Por qué lo llamamos plan piloto? Por lo que estaba comentando Mariela, ¿no? Nosotros tenemos distintos...